Sobre las cartas, la mesa, ningún factor sorpresa Recién desayunando que el país no es una empresa Si la crisis atraviesa tu bolsillo Indexaron los salarios con la cláusula gatillo Y después te cagaron a balazos Tu gatito reformó, te clavó un buen tarifazo El que ayer fue y lo votó y se metió al cacerolazo Bienvenidos al tijazo, vienen seco al país Gobernado por muñecos, culpando a los demás Escucha el eco de la mierda, la inconsciencia No es la oposición, no es pesada herencia Gato una presidencia, previsible consecuencia del programa Tu equipo una amalgama de soretes Marco Peña, manejado un gabinete ¿Qué pasó con el valor de los billetes? El dólar que ahora es un barrilete Pidámosle a Cresquito, tal la deuda es un juguete Hipotecame el futuro del país Que me lo meto en el ojete, Mauricio, sí ¿O qué? Si tienes que venir, caballo, asesorar Si tienes que venir a decirte, melconián Que no ventas buena onda Es porque el globo se pintó y ahora no hay nadie que responda Para el horno aumentó el gas Pero enchufando el microondas Que las pymes van primero, vamos a mierda La industria nacional es todo un juego Como hacerle adivinanzas a los ciegos Veo, veo Veo el fracaso del modelo El dolor cuando el Estado abandona a sus abuelos Veo la sangre en los gendarmes Que dejó un país en duelo Veo familias agrupándose en colchones en el suelo Fue tanto lo que vi que me perdí Pobreza cero Veo el fracaso financiero en bicicleta Taza alta, capitales que ya hicieron las maletas Si la lluvia de inversiones ya llegó fue muy discreta El crecimiento es invisible en ambos lados de la grieta El consumo no agoniza en las casas más conchetas Pero prefieren lo importado Lo nacional es muy berreta Podemos vivir mejor Dijo el forrazo de la reta Y festejaron todos juntos Que la deuda está de vuelta Que la deuda está de vuelta Que la deuda está de vuelta Y festejaron todos juntos